PIRATAS ¿Dónde pueden estar? Deberían haber llegado hace horas Y un cliente a la vista Si no gano dinero hoy seguro que me da picazón ¡Yupi! Soy rico, mira Patricio, ocho toblones de oro ¡Espera! ¡Yo los vi primero! ¡Mío, mío! Hola Don Cangrejo, ¿por qué suena tanto? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los toblones? No son toblones, es verdad Don Cangrejo Es un juego, la búsqueda del tesoro del holandés volador ¡Se basa en un mapa auténtico de un tesoro! ¡Venga a jugar un rato con nosotros! ¡Sí, venga Don Cangrejo! ¿Ya limpiaron las mesas? Ya limpié las mesas Don Cangrejo Sí, pero raspaste los restos de goma de Pascar de la parte de abajo Yo me encargué de... Bueno chicos, parece que me convencieron ¡Mi turno! Cinco En su tripulación hay un antiguo y malvado pirata ¡A pasarlo por la plancha! Parece que usted es el pirata, Don Cangrejo ¡Patricio, estás despedido! ¡Pero ni siquiera trabajo aquí! ¿Quieres un empleo de inmediato? ¡Ya lo creo! ¡Despedido! ¡Mi turno! Uno, dos, tres, cuatro Busque el ganso del diácono en la horqueta del viejo árbol y tome esa ruta ¡Vaya! La cremallera de Don Cangrejo está corrida ¡Ah! ¡No me digas eso! ¡Ah! ¡Era una broma! Casi estoy donde el tesoro Es su turno, Don Cangrejo ¡Ah! ¡Ojos de pez! Uno, dos Es usted todo un pirata Vaya la cruz que marca el sitio ¡Puedo excavar el tesoro, Don Cangrejo! ¿Tesoro?